Día a día hoy, la nota de Julio Moya y una linda nota y también agradecemos la foto que mandó Gaby Incórdona y le decimos, ¿cuál es la foto que estabas jugando con la categoría 89? Que está Pastore, uno que está abajo, vos estás arriba y nos contaban que había un 5, que era mucho más que Pastore. Jugaba con la número 8, hoy leí en Twitter que creo que le dio un enclavo, el chico se llamaba Héctor Alfaro. Claro, jugó en Racing, se iba a Boca. Exacto, se fue a Boca, después creo que volvió. Yo la verdad que le perdí el rastro, pero si vos me preguntas si había uno que la rompía en ese equipo, era ese chico. Era fantástico. Javier ya se le veía también, obviamente. Estamos hablando de Pastore, pero ese chico era impresionante.